Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Sergio Torres y seré vuestro formador en este itinerario de preparación a CHFA. ¿Qué es en concreto CHFA? Es la certificación de Hyperledger Fabric para administradores. Con lo cual veremos cómo preparar el examen mediante ejercicios que irán poco a poco sucediéndose e incrementándose en complejidad. Aparte os daré unos tips del examen de certificación que yo por ejemplo me he presentado y algo conozco. Entonces en este primer curso en el que veremos un poco la administración de la aplicación, así lo dicen dentro de la sección de este examen de certificación de Hyperledger Fabric, lo que veremos será un poco cómo hacer los primeros pasos para desplegar la aplicación, desplegar Smart Contracts, etc. Así que bueno, lo primero me presento. He dicho mi nombre pero no quién soy. Soy Sergio Torres, soy graduado en Ingeniería Informática, vengo de hacer dos máster también de Big Data y de arquitectura también, arquitectura software Big Data y luego aparte desde hace unos años, de hace seis años concretamente, me dedico 100% al blockchain. Casualidades de la vida, dentro de todo el abanico que hay de blockchain, me dediqué en especial a Hyperledger Fabric y de ahí que haya decidido por certificarme y posteriormente por hacer todo este tipo de formaciones a nivel universitario. Hemos escrito un libro también, la biblia de Hyperledger Fabric, No Really Media Books, y con diferentes compañeros del ecosistema Hyperledger y yo quería acercar un poco en este curso qué es esta certificación o qué hay que tener en cuenta. Entonces los requisitos para el curso es evidentemente conocimientos básicos de informática e incluso si tenemos un poco más de conocimientos en Hyperledger Fabric, bien. Si no, partiremos desde cero, con lo cual, oye, para la certificación puede venir bien, ¿vale? Este curso, bueno, yo lo recomiendo. Un PC o servidor con el cual hagamos todas las prácticas, yo recomiendo un servidor en Cloud, yo utilizaré Google Cloud, un servidor de dos cores y ocho gigas de RAM con mínimo 60 gigas de almacenamiento, por si no lo dejamos encendido y empieza a consumir logs, no por otra cosa. Y poco más, conexión a internet, evidentemente, para conectarnos al servidor o, bueno, si queréis hacerlo en local, se podría hacer, ¿vale? Pero yo recomiendo siempre una máquina limpia, de un Ubuntu Server 22 o 2104, es ya la 2204 que es la LTS, la región del Cloud, la que queráis, mientras tenga esas características. Importante, si no llegáis a ciertos puertos que veremos dentro del despliegue, cuidado con los firewalls que tengáis como seguridad del proveedor Cloud. Pero bueno, ya entraré en detalle en eso. Muchas veces es un fallo que no sabes de dónde viene, que al profesor no le pasa y a mí sí, pues hay veces que justo en esa derivada que en vez de ser Google Cloud nos hemos ido por AWS, nos pasa. Y entonces, el índice que trataremos en esta primera fase de todo el itinerario, recordad que son cuatro cursos, ¿no? Dentro de la preparación a la certificación. En este primero veremos una pequeña introducción, que es la que estamos viendo ahora. Arrancaremos la primera red, haremos un par de despliegues en este primer arranque de la red y posteriormente ya empezaremos con preguntas de la certificación, que es el instalar, hacer upgrade, modificar políticas de privacidad, políticas de endoso de los smart contracts o chain codes, como se dice en el Hyperledger Fabric. Y eso nos dará soltura. Una cosa será lo que hagamos aquí en clase y otra lo que yo recomiendo, que será, oye, hacer más ejercicios, proponernos nosotros mismos derivadas, ¿vale? De esos ejercicios, porque, bueno, os iré dando tips del examen, pero muchas veces hay ejercicios que se van a repetir mucho, pero que varían en pocas cosas. Entonces, tenemos que coger soltura en ese punto. Y bueno, y posteriormente, haremos un arranque diferente de la red, ¿vale? Os lo he puesto dos veces, pero quiero que sepáis las diferencias de arrancar una red sin una CA a arrancar la red con una CA, una autoridad de certificación. Entonces, los objetivos es, el primero, preparar nuestro servidor con, bueno, los prerequisitos que tiene Hyperledger Fabric para poder desplegarse, desplegar nuestra primera red, coger soltura en el despliegue de chain codes, ¿vale? Porque esto cambió de las versiones 1.x hasta el 1.4, cambió en el salto a la versión 2.0, ¿vale? Empezó a cambiar la manera en que se desplegaban los chain codes. Y ese será uno de los aspectos un poco más sensibles de estos primeros objetivos, ¿vale? Que quiero que afiancemos. Y luego, ¿qué son las private data collection? Cuando hagamos el despliegue de la CA, bueno, veremos por qué desplegamos la CA y veremos qué es una private data collection dentro de Hyperledger Fabric. Esto también cuenta como pregunta de examen. Ojo, ¿eh? O sea, no es menos importante que quiera poner ahí y conocer qué son las private data collection porque tendremos que saber utilizarlas, tendremos que saber cómo se aplican en una red y en un proyecto. Y hasta aquí este vídeo sobre la preparación a la certificación de Hyperledger Fabric. Si te ha gustado, clica en el botón y seguiremos aprendiendo en el curso de OpenWebinar. ¡Un saludo!